Hoy vamos a ver la guerra en el Pacífico, la rendición en Japón. Habíamos visto la caída, la derrota del tercer Reich. Reich significa reino. El tercer reino de los alemanes, el primero había sido cuando existieron los hermanos, el segundo con la unificación del país y el tercero era el que Hitler había mandado. Habíamos visto como al caer el tercer Reich había caído Alemania porque habían encadenado la suerte del Reich y del partido con la suerte de Alemania los países que pudieron hacer algún tipo de juego político lograron salvar la sociedad aunque quedara en muy malas condiciones pero Alemania se hundió entonces con el fin de Alemania ya el 8 de mayo de 1945 termina la guerra con todo lo que significa la guerra en Europa entonces termina la guerra en Rusia, la guerra en el Atlántico, la guerra en África, la guerra en Italia, la guerra en los Balcanes termina la guerra en el Mediterráneo, ya todos los escenarios de lo que fue Europa en guerra se han silenciado el Tercer Reich ha sido destruido y con él ha sido destruida Alemania pero Japón continúa, exhaustos como están después de tanto tiempo de un combate y de una guerra tan feroz y tan aterradora como esta Japón continúa y para poder entender por qué continúa Japón y en qué condiciones continúa Japón nos toca devolvernos un poquito para poder entender cómo es la cosa nos toca devolvernos hasta el año de 1942 y 43 Japón tiene un proyecto completamente paralelo al de Alemania Japón también desarrolla una teoría de raza superior se consideran el proyecto de civilización en el Asia son los pueblos del sol naciente y han emprendido un proyecto de expansión primero habían deportado grandes cantidades de sus comunidades por el mundo y ahora van a expandirse habíamos visto nosotros como ellos se expandieron primero que todo por China se tomaron la Manchuria, la rebautizaron Manchukuo y nombraron a Puji, el último emperador, como un aval de la dominación japonesa en Manchuria se metieron por toda la parte continental bajaron por China hasta la Indochina invadieron Vietnam invadieron toda la península de Indochina llegaron hasta Birmania en Birmania ya están en los bigotes de los ingleses de la India llegaron a Borneo, llegaron a Sumatra y se tomaron todas las islas llegaron a Malasia y se tomaron las islas del Pacífico y habían emprendido una campaña, una guerra relámpago pero esta guerra relámpago no era en las ciudades ni en las carreteras, ni en las estepas era en la selva era una guerra aterradora donde atravesaron la selva cargando los cañones para montar las armas allá entonces tienen una parte continental que es la invasión que se va a hacer en la primera parte de la guerra relámpago de los japoneses y otra parte de las islas que son las islas que se han ido tomando islas que pertenecían en la primera guerra mundial pertenecían a Alemania luego Japón las tomó y por el otro lado de los Estados Unidos se había venido expandiendo por esas islas desde las épocas de Teddy Roosevelt no de Franklin Delano sino de Teddy Roosevelt entonces hayamos visto como en un momento dado los japoneses previendo que en algún punto se iban a enfrentar contra los norteamericanos decidieron madrugarles hacer la cosa más tempranito y atacar primero no va y los atacaran cuando no se pudieran defender y ese había sido el origen militar del ataque a Pearl Harbor en la isla de Hawaii entonces eso había hecho que los Estados Unidos entra en la guerra y la primera parte es muy parecida digamos a la de Alemania en el sentido en que avanza y avanza y avanza y avanza y avanza Japón y no lo contiene nadie y entra por Singapur y entra por todas partes y la primera parte del avance japonés es absolutamente imparable como fue la primera parte del avance de los alemanes en ese sentido son muy paralelas hasta cuando se va a presentar la batalla de Midway la batalla de Midway que es una batalla marítima por la isla de Midway es como el trafalgar de los norteamericanos porque es la primera batalla donde realmente van a parar a los japoneses que también hubo que pararlos entonces van a parar a los japoneses en Midway como pararon a los rusos en Stalingrado a los alemanes en Stalingrado los rusos y lo mismo que los rusos los hicieron retroceder de Kursk para adelante pues estos también los van a hacer retroceder entonces la batalla de Midway es el punto digamos donde empieza a dar el reverso de la moneda del imparable avance japonés que hasta el momento había sido una cosa completamente digamos nadie lo podía parar en ese momento se toman las decisiones o sea ya ya con la batalla de Midway y es que no se puede las fuerzas continentales no pueden atacar a Japón porque no son lo suficientemente grandes la idea era que China atacara a Japón como aliado de los norteamericanos y de los ingleses China está en una guerra civil en una guerra civil entre el Kuomintang que son las fuerzas de Chiang Kai-shek y entre el partido comunista que es el que está liderando Mao Zedong la situación de guerra civil hace que China no tenga suficiente contundencia para poder atacar a Japón como los aliados por un lado por el otro lado las tropas británicas en Birmania no son suficientes para hacer una escalada en tierra van a lanzar a los Shundits que son camboyanos se llamaban así por los leones que custodiaban los templos pero de todas maneras no hay suficiente capacidad para detener a los japoneses por el lado continental como no hay suficiente capacidad entonces va a tocar atacarlos es por el lado del mar entonces había una prioridad de todas maneras según Churchill había que darle por un lado a los alemanes primero Alemania era la prioridad y después Japón desde el punto de vista británico desde el punto de vista soviético era solo Alemania hemos dicho Japón Japón chévere pues digamos sí ahorita veremos a ver qué hacemos con Japón pero la prioridad de Rusia era un mankai fundamentalmente Alemania entonces la tesis que va a ganar la estrategia de la guerra es la que dice primero Alemania y después Japón como los ejércitos de tierra no tienen la capacidad de detener el avance japonés entonces quedamos en que los Estados Unidos son los que van solos a enfrentar a los japoneses entonces el frente del pacífico es fundamentalmente una guerra entre los Estados Unidos y Japón y es el punto digamos más más grueso de la participación norteamericana en la guerra porque ahí la libran ellos prácticamente solos están los ingleses los apoyan y hay tropas inglesas en Birmania y hay tropas con ellos en el mar pero quedamos en que ese pedacito le correspondía a ellos en lo fundamental entonces entran los ejércitos norteamericanos a estar en una guerra marítima y los norteamericanos empiezan a desarrollar un arma que son los portaaviones los portaaviones son un barco con un planchón que hace las veces de aeropuerto de pista para que de ahí salgan los aviones entonces los barcos en lugar de lanzar proyectiles en lugar de lanzar bombas lanzan es aviones y los aviones son los que van atacando entonces aquí la aviación también va a ser el arma a través de la cual se va a definir el curso de la guerra y los Estados Unidos desarrolla una aviación poderosísima los Estados Unidos tiene una ilimitada cantidad de recursos ha puesto a andar una maquinaria de tales proporciones que esta puesta en marcha de la maquinaria bélica norteamericana va a ser uno de los motores de su futura industrialización porque es que ellos están dando suministros para toda Europa dieron suministros para Normandía dieron suministros para Inglaterra dieron suministros para Italia África del Norte Rusia la Unión Soviética recibe suministros en grandes cantidades y van a dar suministros para Japón todo eso con una cantidad de industrias que están en permanente producción que no se detienen entonces la cantidad de recursos va a ser abrumadora y va ellos digamos ellos van a abastecer todos los frentes de la guerra con los recursos que están generando porque sus industrias no están siendo atacadas como si lo fueron las de Europa porque no tienen una economía de guerra como si lo tiene Europa entonces ellos tienen las manos libres para lanzar todo el ataque y toda la producción y en esa medida sus recursos son infinitos en comparación con los recursos que en su momento tenía Alemania y que en este punto de relato tiene Japón entonces aquí cuál es la estrategia desde el punto de vista lo que habíamos hecho con Alemania era que Alemania quería evitar que todos los suministros norteamericanos recorrieran el océano Atlántico para aperfechar a los ingleses y a todos los europeos y esa fue la batalla por el Atlántico todos los norteamericanos llenaron esto de submarinos para trancar la guerra era de los submarinos alemanes contra los convoys norteamericanos que estaban fuertemente aperfechados para llevar los suministros al continente europeo esa guerra no la logran ganar los alemanes como ya habíamos visto en su momento no logran trancar el flujo de suministros permanente de los Estados Unidos al continente europeo y eso va a ser uno de los puntos fatales para ellos Japón pretende hacer lo mismo Japón quiere evitar que los Estados Unidos empiecen durante sus campañas de desembarco a recibir los suministros y quiere garantizar que no la vayan a bloquear porque es que imagínense que Japón puede tener todo el avance continental que usted quiera dentro del Asia pero el mar del Japón este punto donde se unen el mar del Japón y la Manchuria y hay un cuernito de Rusia es muy estrecho eso es muy fácil de bloquear una cosa es intentar bloquear el Atlántico como intentaron los alemanes y no pudieron y otra cosa es intentar bloquear el mar de Japón que los norteamericanos en par minutos logran infestarlo de submarinos entonces si ellos bloquean los suministros a Japón por muchas tropas continentales que los japoneses tengan si no logran que esas tropas se traduzcan en suministros y les puedan mandar permanentemente porque es que Japón es una isla no produce no produce muchas cosas requiere del petróleo requiere todo lo tiene que traer es fácil de defender pero es difícil de suministrar entonces lo que hacen los norteamericanos es infestar el mar del Japón de submarinos y de esa manera empiezan a bloquear a Japón al bloquear a Japón sus recursos se van a ver cada vez más limitados porque la producción industrial del Japón ya no empieza a no ser suficiente para las necesidades que se están dando en ese momento en la guerra entonces como por tierra no se puede dar la batalla la batalla se va a dar por el mar en el mar Japón va a crear una especie de escudo defensivo alrededor de las islas hagan de cuenta como el de la guerra de las galaxias un escudo defensivo en donde todas las islas las islas de Uwojima las Mariana las Saipan las de Guam las islas Marshall todas estas islas van a crear un escudo protector para evitar que se llegue al Japón y desde ahí que se llegue a las islas más próximas a los chipiélagos japonés desde las cuales ya se puede empezar a bombardear Tokio entonces los japoneses quieren evitar que esas islas caigan en manos de los norteamericanos los norteamericanos van a establecer una estrategia de desembarcar isla por isla para tratar de acercarse lo más posible a un punto desde el cual puedan empezar a bombardear a Tokio a que te cojo ratón y a que no gato ladrón entonces que yo voy por las islas que usted aquí no se mete que espérese a ver cómo vamos con esto y es la guerra en el pacífico entonces la guerra en el pacífico se va a dar a través de los portaaviones y a través de los acorazados entonces la batalla de Midway por ejemplo que fue la batalla que cambió el curso de la guerra para los japoneses es una batalla donde no se van a ver directamente ninguno porque lo están botando es aviones desde un punto lejano que son los portaaviones en esa batalla es donde finalmente los Estados Unidos van a lograr parar al Japón entonces eso es un hito y a eso se le ha hecho mucha miniserie y eso era Toshiro Mifune que siempre hacía de japonés como Max von Sydow siempre hacía de Norteamérica y de alemán en la batalla de Midway y a partir de ahí empieza a cambiar el curso de la guerra todos los norteamericanos se van metiendo isla por isla como si las islas fueran una escalera ¿si me entiendes? como un escudo para acercarse a Japón y desde el escudo de las islas estar a una distancia lo suficientemente razonable para poder empezar los bombardeos sobre Tokio de eso se trata la guerra entonces como es una son una cantidad de desembarcos pues por un lado pues vienen todos los portaaviones entonces viene todo el fuego de los aviones y el otro contesta se toman la isla pero una vez que se toman la isla ellos desembarcan en la playa los norteamericanos mientras que los japoneses se apertrechan en las montañas de las islas son islas volcánicas montañosas y se apertrechan allá haga de cuenta como si esto fuera una batalla por entre San Andrés Providencia Cuba Santa Catarina República Dominicana pero eso haga de cuenta como si fueran si fueran el Caribe pónganse en el Caribe y píllese a San Andrés y a Providencia y a Trinidad y a Tobago y haga de cuenta que se fueran a acercar al continente es lo mismo pero entonces es una región mucho mucho más grande más vasta más inalcanzable porque no es un pequeño mar sino es el gran océano pacífico entonces lo que hacen los japoneses es apertrecharse en las montañas como decir en las montañas de Providencia mientras que los norteamericanos están desembarcando en la costa y desde las montañas los japoneses empiezan a liberar una resistencia aterradora la idea de tomarse las islas es convertir estas islas en especies de pistas desde las cuales puedan salir los aviones y se puedan acercar cada vez más a Tokio que es el objetivo entonces como es el mismo tipo de desembarco el mismo tipo de guerra y el mismo tipo de aviones y es el mismo tipo de combate repetido una y otra vez una y otra vez pues todo se ve igual por eso si usted vio una película contra los japoneses en la segunda guerra mundial en el pacífico las vio todas porque esto todo es igualito una tras otra es que es la reiteración de una forma de guerra hasta que lleguemos a Tokio o hasta que no lleguemos a Tokio o sea desde el punto de vista norteamericano hasta que lleguemos a Tokio y desde el punto de vista japonés hasta que los podamos acar y que no lleguen a Tokio y esa esa es la batalla pero van a ser unas batallas absolutamente aterradoras porque los japoneses son perfectamente conscientes de que cada isla que se pierda es un paso más que acerca a Tokio y ellos son conscientes de la importancia que tiene cada defensa y cada resistencia frente a impedir que lleguen a Tokio los japoneses no pueden impedirlo pero si les hacen la vida sumamente difícil y que esto se va prolongando y se van volviendo unas batallas de desgaste isla por isla absolutamente aterradoras mientras tanto mientras se van metiendo en esas campañas de desgaste aquí hay una cantidad de choques culturales primero estábamos viendo a los japoneses que son los que primero van a invadir estas islas ahora vemos a los norteamericanos que son los que están llegando del otro lado del mar a empezar estos ataques y traen su música de desgaste de desgaste Estados Unidos va a utilizar Australia como punto desde donde están en los aviones de la misma manera como Inglaterra fue utilizada como punto a partir del cual se da toda la contraofensiva frente a Alemania en Japón se va a utilizar a Australia y a las indias holandesas para poder desde ahí empezar a lanzar los aviones entonces el escenario es por un lado los continentes que son la parte continental del Asia que como habíamos visto pues era era Malasia era Siam era Indochina era Birmania y por el otro lado todo el conjunto de las islas estas islas son las islas más paradisíacas y más bellas del mundo son islas de comunidades muy antiguas son lo que llamamos la Polinesia y la Micronesia estas islas donde habitaban los dioses donde habitaba el Mana que es la fuerza interior que comunica la divinidad con todos los nacidos en esas islas fueron convertidas en polígonos durante la segunda guerra mundial primero por la invasión japonesa que esclavizó a los habitantes de las islas para construir las fortalezas y toda la maquinaria bélica y después por el fuego cruzado entre los norteamericanos y los japoneses en estas islas por ejemplo cuenta la leyenda que antes de esta historia los habitantes de las islas de la Micronesia no salían de la costa por miedo a perderse en el infinito mar de la noche entonces decían que uno de los más poderosos dioses de la Micronesia habitaba en esa cantidad de islas repartidas por todo el porcífico entonces que Aluley fue el primero en aprender a navegar en canoa de una isla a otra sin perder el rumbo esto le provocó mucho asombro a los isleños porque ellos no se atrevían a perder de vista las islas por miedo de extraviarse en la inmensidad del océano Aluley tenía un hermano malísimo un hermano muy malévolo muy capre que era Farabay que nunca perdía ninguna oportunidad para hacerle daño para hacerle una mala pasada pero un día Aluley que siempre lo perdonaba decidió que se reconciliaran una vez por todas como muestra de la buena fe de su palabra Farabay se ofreció a peinar los cabellos enredadísimos de Aluley cuando Farabay empezó a peinarle los cabellos descubrió que debajo de la oscura mata de pelo que tenía Aluley estaba llena de ojos brillantes Aluley le explicó que esos ojos brillantes eran las estrellas y que ese era el secreto de su habilidad marinera y que por eso era que no se perdía en la inmensidad del océano Aluley le enseñó a Farabay como encontrar el rumbo en las islas estudiando la posición de las estrellas Farabay transmitió esa información a todos los demás isleños y desde entonces los navegantes de las islas han podido recorrer el pacífico mirándose en los ojos que brillan en el inmenso negro pelo de Aluley son las tierras de la cruz del sur donde se hablaba de cuatro estrellas de la constelación de la cruz del sur se dice que son las hijas de Malunú que era un dirigente de los aborígenes de la era del sueño que Malunú no tenía hijos y cuando se acercó la hora de su muerte se lamentó porque pensaba que sus hijas se iban a quedar completamente desprotegidas al no tener hermanos que las protegieran entonces que él se encargaría de que recibieran la parte de la cacería de la tribu quien se podía meter con ellas estaban totalmente desamparadas después de la muerte de su padre todo Malunú reflexionó sobre este problema y consultó al hechicero y el hechicero le dijo que las hijas que al morir se proponía convertirse en una estrella y que ellas por su propio bien debían unirse con ella a los cielos entonces cuando llegó el momento Malunú murió y las cuatro hijas siguieron sus instrucciones y acudieron al hechicero el hechicero trenzó una larguísima cuerda con pelos de su barba en cuyo estreno llegaba hasta el cielo el hechicero le dio para que treparan las cuerdas y al llegar arriba se encontraron que su padre las estaba guardando Malunú las colocó en el cielo como las cuatro estrellas de la cruz del sur y él se instaló cerca como la estrella que los europeos llaman centauro y ese es el origen de la cruz del sur que es la que se ve en estos mares y la que ilumina a los polinesios en su búsqueda de las estrellas entonces el asunto es que aquí hay una cantidad de pueblos pueblos que creen en el maná pueblos de la espuma del océano de las piedras sagradas del polinesio del dios polinesio de Tane de la niebla blanca del mar el antepasado del décimo cielo ellos tienen tareas creativas ellos crearon los cielos los cestos para que la humanidad las compartiera crearon la espuma del océano la niebla blanca del mar y los maorí cuando aprenden los maorí de Nueva Zelanda cuando aprenden y han asimilado las enseñanzas de las diversas ramas de la sabiduría espacial de Tane se suben al punto donde las piedras se representan y allá adquieren el maná o el poder espiritual para que fluya con ellos esta gente son una gran cantidad de comunidades comunidades integradas por unas 200 personas 300 personas a lo sumo cuando no 100 cuando no 50 naciones tan diversas y tan ricas en cosmogonía como las muchas naciones indígenas que habitan nuestro territorio estos pueblos puestos desde miles de años por Tane inspirados por las fuerzas naturales de una cosmovisión maravillosa van a quedar atrapados en la segunda guerra mundial y nadie va a hablar de ellos estos no tienen ninguna miniserie escasamente existe la referencia de los hawaianos con sus collares de flores y con sus faldas y con su ritmico andar pero estos eran pueblos pacíficos y eran pueblos que habían logrado armonías cósmicas milenarias estos pueblos no van a tener chance pero que chance van a tener ahí si por un lado llegan los japoneses con una maquinaria bélica nunca vista y por otro lado llegan los norteamericanos a sacarlos de ahí muchísimas de estas comunidades se extinguieron sin que sepamos siquiera cuanto tiempo existieron ni que riqueza aprendieron y dieron al cosmos ellos son parte de la tragedia de la segunda guerra mundial tragedia anónima que la conciencia histórica no registra pero que también dieron su cuota de sangre y sacrificio por un conflicto que no tenía nada que ver con ellos y en los que ellos no tenían ni arte ni parte y donde no tenían nada ningún provecho ni comerlo ni beberlo simplemente por habitar unas islas que en el momento de un conflicto así de grande se convirtieron en el escenario de la creación de un escudo defensivo del Japón y de un escudo de ofensa de los Estados Unidos así de simple y lo hacían a borrar de ahí esas islas que habían descubierto el capitán Koch esas islas que llevaron los nombres por ejemplo las filipinas las más grandes que llegaban el nombre por Felipe II las islas que llegaban el nombre por la reina Mariana Hawái que antes eran las islas Sandwich por Lord Sandwich un tipo tan comprometido con el juego que no tenía más remedio que ensamblar comida muy rápidamente para no abandonar las secciones de juego y esas después se bautizaron las Hawái todas estas islas de historias milenarias quedan atrapadas como polígonos del conflicto cuando en realidad son tierras volcánicas de una hermosura descomunal rodeadas por toda la magia de la naturaleza que no pudo librarlas de la maldad de los hombres entonces empiezan todas las islas en todo este tipo de combate cuando están en este tipo de combate empiezan a pasar códigos no comprensibles para los norteamericanos los japoneses una vez que la isla ha sido tomada una vez que la isla que ya tienen el aeropuerto que ya tienen el aeródromo que ya tienen la pista instalada es decir el objetivo de tomarse la isla es tomarse el aeródromo y volverla a una pista no es más para acercarse a Tokio pero una vez que lo hacen los japoneses no se rinden y no se rinden y no se rinden y les dan una batalla absolutamente impresionante sobre una sobre una una estrategia que ya está definida o sea eso ya está perdido pero ellos no se rinden entonces se meten en los huecos todos los norteamericanos los buscan con lanzallamas y ellos salen de la mitad de los huecos y les dan unas batallas de un grado de ferocidad que los norteamericanos no entienden los norteamericanos son pragmáticos y tienen una es una cultura deportiva en la cual uno gana o pierde entonces si usted ganó pues ríndase porque ya ganó ¿no ve? o sea ¿para qué va a seguir peleando si usted no puede ganar? seamos prácticos pero los japoneses son un pueblo de honor en el Japón la rendición no es una figura aceptable porque la vida sin honor no tiene sentido en el Japón la muerte es victoria y morir en la batalla es honor ellos tienen una concepción de la muerte que los hace invencibles porque les da la fortaleza para mostrar en la batalla su capacidad de honor al morir ese esquema es incomprensible para una cultura pragmática como la norteamericana en donde lo importante son los resultados entonces ya ganamos listo ganamos no, no, no es que ganar no es el problema el problema es defender el honor y el problema es defender Tokio y si he perdido la batalla defendiendo Tokio he de perder la vida cimentando el último minuto las órdenes eran pelear hasta el último hombre por eso las dos batallas más aterradoras que es cuando ya estamos muy cerquita son las batallas de Iwo Jima y las batallas de Okinawa esas batallas de Iwo Jima y las batallas de Okinawa se forman como una especie de tenaza de pinza de cangrejo alrededor de Tokio si caen esas dos islas ya la cosa está a tiro de as entonces los japoneses saben que eso no puede caer tienen órdenes de luchar hasta el último hombre y después de dos semanas de la batalla más agradable que ustedes se imaginen en Okinawa sale un telegrafista que adivinó quién era pues el último hombre eso digamos la manera como ellos luchan tanto que hasta 1970 todavía se están rindiendo japoneses que no se habían enterado que la guerra se ha acabado que como no llegaron más tropas del emperador dijeron bueno ahora sí ya tocó rendirse entonces la rendición no estaba en sus esquemas no era parte de su concepción del mundo y ellos seguían batallando y seguían batallando estas de Okinawa y de Iwo Jima son batallas tan costosas en términos de vidas humanas son tan aterradoras que se ponen a pensar si esto no lo van a poner cuánto tiempo más vamos a resistir esta modalidad de combate esta modalidad de combate tan aterradora que no donde no importa el resultado sino la agonía de la victoria hay un momento en que ellos ya tienen una victoria muy clara sobre Japón en términos en términos del pacífico del mar pero Japón no se rinde y no se rinde entonces hace agónica la victoria los norteamericanos que vienen de haber vencido completamente en Europa vienen pues con un resultado de vencedores no entienden por qué su victoria no significa triunfo no entienden por qué si ya ganaron no pueden conquistar y finiquitar y terminar el asunto sino que en ese margen después de la victoria viene la agonía pero nunca la rendición entonces esa manera además aquí hay un choque cultural muy fuerte los japoneses tienen un alma colectiva un espíritu confusionista son una cultura colectiva ellos son Shinto tienen la religión del Teno el culto a la naturaleza y la figura del emperador que es el que unifica al Japón ellos son budistas son desapegados y ellos son confusionistas tienen un alma colectiva entonces no es que ellos no es que no les duelen sus muertos no es que ellos no lloren a su gente si es lo que pasa es que el alma del Japón es superior a la vida particular de cada individuo dentro del confusionismo lo que es importante es como usted encaja en el engranaje de la sociedad en la que vive los norteamericanos son individuos y son ciudadanos y cada uno de esos soldados es un ciudadano por el que hay que responder en Estados Unidos hay que llevarlo vivo en la medida de lo posible entonces se está enfrentando un grupo de ciudadanos de individuos cuyo pellejo es una realidad absoluta mi vida contra un alma colectiva que se expresa a través de miles de hombres cuya muerte se justifica y está rodeada de honor en la medida en que ayuda a defender el alma del Japón esto lo hace irreconciliable y los Estados Unidos no entiende cómo va a priorizar esta guerra si ya estamos para acabar y no se acaba entonces hay un momento en el cual teniendo en cuenta esto y ante el terror que empieza a aparecer en el 43 3 de los kamikazes imagínese la cara de un soldado norteamericano que está pensando en su perro Spot y en su hija Jane y en su esposa Kate y en llegar a casa cuando está en un barco y de pronto ve a un tipo lanzarse con un avión lleno de explosivos a estallarlo contra la línea de flotación del barco para hundirse con todo y barco eso no les cabe en la cabeza esto no eran hombres bombas sino hombres aviones bombas o sea hombres pilotos metidos en un avión lleno de explosivos que se van a estallar contra la cubierta de los barcos habíamos hablado alguna vez de cuando los japoneses fueron invadidos por los mongoles y que los mongoles en un momento dado sopló una tormenta con un viento sagrado que fue la que los salvó ese viento sagrado se llama kamikaze y en la imaginario del Japón fue el que los salvó de la tormenta y de los mongoles kamikaze se van a llamar los pilotos que se van a lanzar llenos de explosivos sobre la línea de votación de los barcos norteamericanos y serán miles y estarán honrados y alguna vez en una entrevista preguntaban al que los escogía que si no le daba tristeza mandar a estos muchachos a la muerte y él decía que lo curioso era que lo triste eran los que no eran escogidos quedaban profundamente decepcionados de no tener la oportunidad de morir por el emperador entonces aquí se están enfrentando dos pueblos que no son ni prójimos y tienen una concepción de la guerra completamente distinta todos los norteamericanos cuando ven a los kamikazis cuando ven la manera como los japoneses son capaces de pelear en una isla tomada invadida y perdida pero es que quedan cuatro gatos pero es que usted no puede terminar el combate hasta que no han muerto los cuatro gatos pues los cuatro gatos no se van a rendir entonces los norteamericanos empiezan a preocuparse porque como este pedazo de la guerra les corresponde solamente a ellos y son ellos los que tienen que responder ante su país por el costo político y en vidas de una guerra donde en principio no se quería meter los Estados Unidos recuerden que eso no era idea de ellos sino que el ataque a Pearl Harbor precipita ante la opinión pública norteamericana la intervención en la guerra entonces el costo político que pueden tener los norteamericanos de prolongarse este tipo de combate indefinidamente no lo pueden afrontar no tienen la mentalidad de los rusos que están dispuestos a morir todos vengando Bielorrusia cueste lo que cueste pase lo que pase digan lo que digan o sea no es la mentalidad de sacrificio que pueden tener los rusos de honor que pueden tener los alemanes es una mentalidad pragmática de los resultados de la guerra el costo político que está dispuesto a enfrentar y el número de vidas que puede o no puede poner en el conflicto Estados Unidos pues hay un momento en que esto se les va complicando y se les va complicando porque la victoria no les da ningún tipo de garantía los mete cada vez más en una sin salida se vuelve cada vez más agónica y amarga después de que han caído Iwo Jima y Okinawa dos de las batallas más aterradoras de toda la guerra de eso hasta hay un sipo con el mapa de Okinawa y es un hito para los norteamericanos un hito además muy amargo porque ahí era esto era una cosa terrible 250 mil hombres mueren en esa isla que es una isla relativamente pequeña pero ya una vez que caen Okinawa Iwo Jima ya empiezan los bombardeos sobre Tokio Tokio es una es una ciudad de papel las casas son de madera los papeles las paredes son de papel y así es que está estipulado de acuerdo con la milenaria cultura japonesa porque así dicen que es la manera como los vientos no los van a aterrar y los terremotos no los van a destruir ellos hablaban del dios de los terremotos Naino Kami que vive debajo de la tierra y nadie sabe exactamente ni cuando se despertará ni que cosas pueden molestarlo entonces los habitantes del Japón saben tan solo que cuando se molesta les inflige castillos castigos aterradores entonces a él le colaboran el dios del fuego el dios de la lluvia y el dios del mar y ninguno de los otros dioses ni el de los caminos ni el de las casas ni el de los armines es capaz de resistirlo entonces dicen que se siente particularmente ofendido cuando se le sobrecarga la tierra de edificios de hormigón y de acero en lugar de las casas japonesas de madera y de paja entonces tienen que se puede irritar con las perforaciones que se hacen para buscar gas ellos tienen sus casas de madera cuando llegan los bombardeos en donde son cantidades y cantidades toneladas de bombas de fósforo lo calcinan Tokio queda calcinado miles de personas empiezan a morir por eso porque los japoneses sabían exactamente que les esperaba una vez que llegaran a Tokio es que defendieron esas islas con la ferocidad con que las defendieron una vez que llegan a Tokio lo calcinan pero todavía hay un momento en que existe la potencial amenaza de que los japoneses viéndose acercados en el archipiélago se vayan para el continente y se perfechen con las tropas continentales y trasladen el escenario de la guerra a la tierra en Asia y ahí se nos irían 10 años más de guerra entonces esto ya está de un hilo y no y ya está de un hilo y no y resulta que esto está así ya lo tiene pero nada pero no hay rendición en Japón Japón no va a rendir es más Japón no se quiere vendir primero porque todavía tiene el control continental y segundo porque quiere jugarse la carta de que le respeten las tierras que conquistó como las conquistó a sangre y fuego con experimentos humanos en la crueldad más etarradadora sobre un proyecto esclavista determinado a la sumisión de los pueblos asiáticos sobre la base de una teoría de raza superior los conquistó de mala índole y quiere que esos territorios conquistados que hoy tienen todavía mucha bronca habíamos visto en un momento dado Japón pidió a partir de los 60 años de Hiroshima pediría perdón por las invasiones los pueblos asiáticos ¿quién son los pueblos asiáticos ahí? pues el legendario reino Khener los pueblos vietnamitas los pueblos budistas de la Birmania los pueblos de Tailandia pueblos milenarios donde Buda habitó estos pueblos también metidos en la mitad del conflicto con guerrillas que están luchando contra los japoneses como surgiría la guerrilla de Vietnam en este momento el Vietnil todos estos pueblos están luchando por salir de la invasión japonesa Japón quiere que estas conquistas se las valgan como botín de guerra y sobre esa base pactar la rendición o el fin de la guerra pero y amenaza con que se vaya para el continente se pertreche y la guerra se prolongue indefinidamente cuando eso pasa los norteamericanos empiezan a pensar muy seriamente en cómo van a acabar esta guerra que así como está planteada y de esta manera tan irregular es de nunca acabar y no sabe qué precio esto vaya a tener en vidas norteamericanas que es lo que más les preocupa porque el concepto de sus ejércitos es el de la protección de sus hombres mientras tanto en el momento en que esto pasa aquí empieza a entrar en acción otro proyecto que sale del otro lado que tiene otras otros orígenes y que tiene otras explicaciones y que va a ser el que termine resolviendo el asunto del Japón empieza desde el otro lado el proyecto Manhattan entonces vamos a dar de la vida por la parte de la piscina que pasamos es laस que está y que la gente y que la gente en la vida Por otro lado, la guerra, con todas las ventajas que tienen los norteamericanos, no la pueden ganar. Tienen toda clase de ventaja porque ellos han descifrado los códigos de los japoneses y saben lo que los japoneses están comunicando, mientras que los japoneses no se saben los códigos de los norteamericanos porque los norteamericanos, para poderle decir a los barcos dónde es que están exactamente las posiciones de las islas y por dónde atacar, van a utilizar a la nación Navajo y van a hablar en Navajo, que es una de las naciones indias y entonces, pues, así los japoneses estén escuchando, como Navajo no hablan sino los de la nación Navaja, pues eso nadie los va a entender. Tienen toda la ventaja, conocen sus códigos, los japoneses no conocen los códigos de ellos. Tienen aislado a Japón de los pertrechos y de los suministros y a pesar de todo no logran terminar la guerra. Por el otro lado, pasa lo siguiente. El proyecto Manhattan es una situación por medio de la cual, que tiene su origen, en una carta que Albert Einstein le manda al presidente Roosevelt, en donde le dice que teóricamente hablando, de acuerdo con todos los experimentos de la física cuántica y del átomo que se han venido desarrollando en la escuela de Copenhague y de la cual en Alemania hay un importante aporte científico, dice que los alemanes potencialmente, teóricamente, podrían estar en la capacidad de desarrollar un arma que tiene que ver con el átomo, con una capacidad de destrucción nunca antes vista y que si eso llegara a pasar, sería un peligro que la humanidad no podría dar el lujo de enfrentar, porque ellos no pueden permitir que eso pase. Roosevelt le paró a Odoraz a Einstein y le da la autorización para empezar el proyecto Manhattan. Y el proyecto Manhattan está compuesto por una gran cantidad de científicos de origen alemán, de origen judío, de origen italiano, dirigidos por Oppenheimer, y donde está Enrico Fermi, que es un italiano, y empiezan a investigar el átomo. Ese proyecto es cómo van a tomar las investigaciones que en ese momento existen en el mundo sobre la fuerza del átomo y su capacidad para convertirlo en una bomba atómica que se pueda utilizar en la guerra. Ese es el proyecto Manhattan. Y Estados Unidos arranca con el proyecto Manhattan y ese proyecto va dándose durante una buena cantidad de tiempo. No alcanzará a estar listo para Alemania. De haber alcanzado a estar listo para Alemania, seguramente lo hubieran echado allá, pero no estaba listo todavía. La voz de que está listo el experimento, que ya se ha aprobado y que ha resultado exitoso, es la voz que se le va a dar a Truman en la conferencia de Postdam, cuando ya en Postdam se estén repartiendo al mundo, en Postdam le van a decir, el bebé ha nacido bien, lo que significa que el experimento del álamo de estallar la bomba atómica ha sido exitoso. Que los Estados Unidos a partir de ese momento cuenta con la capacidad militar de arrojar una bomba atómica, la Unión Soviética lo sabe, porque Stalin tiene un espía dentro del mismo proyecto Manhattan que le cuenta que Estados Unidos va a desarrollar la bomba atómica. Entonces, se está dando el experimento, se está desarrollando, esto tiene dos partes. Una, es cómo hacer estallar una bomba atómica, que es lo que se está investigando, que tiene que ver con toda la investigación médica, científica, acerca de la física cuántica. Y por el otro lado, es cómo se va a lanzar esa bomba atómica, sobre qué vehículo, de qué manera, porque eso no se puede llevar en un maletín, y menos en ese momento. Entonces, hay que juntar dos tecnologías, la tecnología de la bomba con la tecnología, cómo la van a lanzar. Empiezan, entonces, las fortalezas de los B-29, que habíamos visto que se habían desarrollado muchísimo durante esta época, serán el vehículo a través del cual se va a lanzar. Y eso se va a lanzar en un avión B-29 gigantesco al que se le va a quitar toda artillería para que no tenga peso, se puede elevar altísimo en el cielo y desde el cielo lo pueda lanzar. Y empiezan a acostumbrar a la ciudad de Hiroshima poco a poco para que la presencia de un avión solitario a gran altura no despierte ningún tipo de sospechas ni los haga buscar refugios antiaéreos. Entonces, hay un momento en que el proyecto Manhattan que se estaba desarrollando que se estaba desarrollando por otro lado, los experimentos se habían hecho muchos en el Pacífico, pero eso es base a estallar en el Álamo y cuando estalla es cuando O'Pierre Hamer dice que se acuerda del Bhagavad Gita con la visión de los mil soles que se mencionaba ya en el momento en que estalla el experimento. se juntan varios factores. La imposibilidad de los Estados Unidos desde sus propios esquemas de continuar la guerra en estos términos con Japón. Con el éxito del experimento que queda listo hay fuerzas del cosmos que no solamente son la causa y el efecto sino la sincronicidad del Tao que son los encuentros de los instantes de las circunstancias en un mismo instante cósmico. Cuando el asunto con Japón se dilata tanto en ese momento ya está a punto el experimento de la bomba atómica. Entonces una cosa que no tenía que ver con otra en principio se va a terminar convirtiendo en una misma. Se toma la decisión Truman toma la decisión de acabar la guerra con Japón a través de el lanzamiento de una bomba atómica. Los científicos empiezan a decirle que eso no se puede lanzar sobre la población porque los efectos que eso tiene son aterradores que haga un efecto de demostración que le dé la oportunidad a los japoneses de considerar la rendición pero una vez que esto ya está listo las voces de los científicos se desoyen queda en manos de los militares que no están dispuestos a ejercer efectos de demostración. Una cadena de decisiones históricas va a llegar al punto de la bomba atómica y eso va a ser la puerta de un umbral que el ser humano no va a ser capaz de manejar porque no tiene espiritualmente la capacidad para comprender las fuerzas que ha desatado de la naturaleza. condiciones históricas condiciones geopolíticas condiciones de la naturaleza de la misma dinámica de la guerra van a llevar al ser humano a entrar en contacto con fuerzas que nunca debió conocer y en este punto de la historia es donde se toma la decisión fatal la aterradora decisión de lanzar las bombas sobre Hiroshima y sobre Nagasaki lo que sucedería esa mañana del 8 de agosto de un día claro la del 6 de agosto en Hiroshima y la del 8 de agosto en Nagasaki lo que le pasaría al pueblo japonés lo que el mundo descubriría en el umbral de las fuerzas de la naturaleza que el espíritu humano no puede comprender es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde la batalla de Midway desde la aterradora experiencia de los kamikazis desde el esfuerzo del alma japonesa que no se quiebra a pesar de la infinita derrota desde toda la capacidad bélica de los norteamericanos en el pacífico desde los pueblos maoríes y los pueblos polinesios y los pueblos micronesios atravesados por un rico cosmos entrelazados en la mitad de este conflicto desde los pueblos de la tierra milenarios en el Asia y desde la tragedia que se cierne sobre el hermoso cielo del Japón y sobre estas islas maravillosas que están convertidas en un escenario de una confalagración mundial de límites imprevisibles desde este complejo escenario de portaaviones volcanes lanzallamas acorazados plegarias barcos de papel y toda esta cantidad de engaranaje que se está desplegando sobre el pacífico en la producción de José Rodríguez y en la narración de Ana Uribe y para ustedes feliz domingo que se está desplegando de la mañana de la mañana de la mañana ¡Gracias!